Estamos hablando hoy de uno de los casos más terribles. Estoy hablando de un hombre que toma el trabajo de tocar el horto a la gente. Es un tocador de hortos empedernido, una persona que poco pueden esperar de él, debido a que la sociedad lo deja a un costado, y él mismo... ...se siente... ...aterido, se siente solo en la sociedad. ¿Cuándo empezaste con esto, Gabriel? Empecé, bueno, primeramente con mi novia. Empecé tocándole la cola a mi novia, pero bueno, es una cuestión más bien obvia, porque es una cuestión de pareja y era como natural. El tema básico con mi novia fue después, al empezar a tocarle, bueno, la cola a los amigos. Perdón. La cola le tocaba... ¿Quién es la cola? El culo, vulgarmente, a los amigos de mi novia, a las amigas, a los padres, y el tema que de alguna manera rompió fue cuando le empecé a tocar el culo al perro. Definice, amigos, lo doloroso de un hombre que... no solamente se tienta con tocarle el horto a los subfamiliares, empieza, digamos, por los familiares, por la gente que no puede hacerle daño o la gente que de alguna manera no quiere hacerle daño. Y después sigue con el perro, que no es un testigo, porque todos sabemos que en un juicio el perro... no sirve como testigo. Perdón, tuvimos el caso también en nuestra producción, habló muy claramente con la dueña de una tortuga a la cual a ustedes les tocó el culo. Estamos hablando de una tortuga, de un animal, digamos, poiquilotermo. Prácticamente él no sabe que le está a tocar por... En fin, queremos saber... Yo quiero saber que no soy zofílico. Simplemente tengo el sentido de curiosidad y con la tortuga me pasa exactamente lo mismo. ¿Puedo preguntar, hacer tres preguntas así al ping-pong? Convierta a usted también en el verdugo de la verdad. Van a aparecer tres botones, esto usted ya lo sabe. El botón A, el B y el C. Sí, sí, sí. En el A usted puede decir que el señor tragábala. Es absolutamente... Inocente. Salen del B, que es culpable, pero es carcelable. Y el C... Habla de la pena de muerte. Por ende, yo votaría el C. Y usted también.